Afligidos e intranquilos se encuentran los familiares de la joven Jessica Valenzuela de 16 años Tras desconocer el paradero de su pariente quien salió desde Santo Domingo hacia Maimón de la provincia Monseñor Noel Tiene dos meses desaparecida, ella vive en Villa Mella Y la última vez que pudimos hablar con ella, ella puso un mensaje que se iba a vivir a Maimón Pero de ahí no hemos cansado de buscarla y no hemos dado con su paradero Su hermana Rosairi Martínez manifestó además que las últimas conversaciones que sostuvo con su semejante Era que se casaría pero que han transcurrido ya dos meses, tiempo que no han vuelto a saber de la menor Ella me dijo a mí que se iba a mudar para Maimón porque supuestamente ella se había casado O sea en el mensaje que ella me dejó Pero durante ese tiempo entonces nunca se presentó a la casa, nunca llamó el marido Nunca, nunca vimos a nadie Que si ella ve este mensaje que no llame y se comunique con nosotros, que estamos bien preocupados Para cualquier información pueden contactar a los familiares a través del teléfono 829-704-5488 Para Telenoticias, Goydi Reyes